Antes al móvil en vivo, contacto con Sergio Antoniaci. Dale, Sergio, estamos con vos. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina. Ubicados aquí en la Jefatura de Policía, varios son los temas que nos convocan esta mañana aquí en la Central de Policía de la Provincia de Córdoba. Vamos a hablar primero con el comisario inspector Gerardo Carpio para hablar sobre el relevamiento de los naranjitas. Más de mil relevaron, comisario, buen día. Es así, buen día. La semana pasada, incluido este fin de semana, hemos llevado a cabo un relevamiento integral de cuidacoches, naranjitas, en todo lo que es el sector de Córdoba Capital. Se habló mucho y hubo controversias respecto de lo que se cobraba, lo que no se cobraba, lo que estaban habilitados, lo que no estaban habilitados. ¿Este control persigue ese fin, ordenar un poco el sector? Así es, ordenarlo y ponerlo al alcance de los cuidacoches que estén en conocimiento de las normas, de qué infringen al exigir ellos, por supuesto, el monto que requieran. Y también las acciones que se desprenden de ellos, ¿no? Exigen un monto pagadero al llegar la persona y si no, no sé qué va a pasar con tu auto, las amenazas, todo esto también está dentro del operativo. Así es, se han notificado por acta de los alcances del artículo 60 del Código de Convivencia Ciudadana y el artículo 168 del Código Penal. Comisario, ¿relevaron cooperativas también o naranjitas individuales? Solamente naranjitas, ellos exhiben su identificación y en esa identificación se encuentra registrado a qué cooperativa, para qué cooperativa se encuentran adcriptos. ¿Qué le decimos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Córdoba cuando estacionen? ¿Tienen que pedir alguna identificación? ¿Cómo se desarrolla el diálogo con el naranjita? No es necesario que el ciudadano le pida una identificación, simplemente el ciudadano tiene que saber que si éste exige un monto determinado de dinero, debe estar circuncrito a una cooperativa. Él le va a decir, estoy adcripto a tal cooperativa, el monto de la hora de acudir es de tantos pesos y si así no fuera, si exigiera un monto en particular, llame el 911 y el personal policial va a resolver la situación. ¿Y el pago es al retirarse? Siempre es al retirarse, algunos voluntariamente pagan antes, eso es un acuerdo informal entre quien cuide el vehículo y quien aporta. Pero no puede ser exigido. No puede ser exigido. Gracias, comisario. Y bueno, lo vamos a ir al tema porque me parece que esta es una primera etapa. Bueno, por favor, por supuesto. El comisario inspector Carpio. Y el comisario Marcos Guevara, comisario inspector también, ha estado ayer en un operativo. ¿Habían tenido algo similar de más de 30 personas causando disturbios dentro de un shopping? Comisario, buen día. De esta magnitud, adentro del shopping no había habido un caso similar y sobre todo por las edades que estamos hablando. Todos menores de edad, entre 13 y 17 años. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo reciben la llamada? ¿Llegan al lugar? ¿Con qué se encuentran? Esto pasó en un shopping de aquí de Barrio Alberti. Sí, se recibe una llama del 911. El personal de seguridad del nuevo centro shopping llama informando que había unos menores que estaban provocando disturbios. Cuando el personal policial llega al lugar, a la playa de estacionamiento que está sobre Duarte Quiros, se encuentra con estos niños que estaban siendo contenidos por el personal policial, que está de edicional, y por la gente de seguridad. Se recaba mayor información y estos chicos habían estado en el interior del shopping, provocando disturbios, insultando, escupían desde los pisos superiores hacia la planta baja. Bueno, estaban provocando desmanes. ¿Causaron algún destrozo? ¿Robaron? No, no, no. Si hablamos en concreto, se estaban portando mal adentro del shopping. Insultando, gritando, escupían. Esas eran las conductas que ellos estaban teniendo. Comisario, inspector, ¿hubo algún detenido? ¿Los detienen? ¿Cómo funciona la policía en el caso de ser menores? Se los contienen en el lugar, se hicieron las consultas pertinentes a la CENAF. La CENAF da la directiva que se los lleva a la dependencia policial, en donde son entregados a sus padres. Bien, no quedan detenidos por la edad. Exactamente. Siendo aproximadamente las 22 y 30 horas, ya todos los menores estaban entregados a sus padres. Bien, habrá que ver qué es lo que sucede a partir de ahora, ¿no? Porque estos hechos es el primero y puede haber otros. Y ojalá que no, ojalá que no sucedan otros, pero sí, pueden ocurrir. Una última pregunta, ¿eran de la zona los niños y niñas, bueno, adolescentes? Eran de barrios aledaños al nuevo centro shopping. Muchas gracias, comisario. Por favor, que tenga buen día. El comisario, inspector, Marcos Guevara. Esto que ha sucedido en el nuevo centro shopping puede ser la punta de un iceberg, por eso es que la policía está trabajando, tratando de prevenir estas situaciones, pero cuando no es así hay que llamar rápidamente al 911 para que se produzca el operativo que sucedió este fin de semana en el nuevo centro shopping y para evitar mayores complicaciones. Volvemos con ustedes. Y por suerte, la policía es la que se ha anunciado en el nuevo centro de la Universidad de Florida. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.